Desde las profundidades del folclore humano hasta las leyendas que aún sobreviven en la penumbra de antiguas civilizaciones, la mitología y el folclore han forjado criaturas que, más que simple personajes de fábulas, personifican el terror que reside en los corazones humanos. Seres de fuerza sobrehumana, espectros hambrientos de venganza, bestias condenadas a perseguirnos en sueños. Estas criaturas han sido el combustible de nuestras peores pesadillas y sus relatos, lejos de desvanecerse, se han fortalecido transmitiéndose de generación en generación. La humanidad, a través de su imaginación y de sus miedos, ha dado vida a algunos de los horrores más imperecederos. Seres cuya historias e imágenes aún recorren el mundo y que algunos consideran manifestaciones tan reales como el aire que respiramos. Hoy nos sumergiremos en las leyendas de las criaturas más perturbadoras jamás documentadas. Dejé muchas afuera, seleccionando solo aquellas que representan el extremo de lo aterrador. Aquellas que, si aparecieran frente a nuestros ojos, podrían paralizarnos de terror. La selección de este macabro catálogo se basó en el impacto aterrador que un supuesto encuentro con estas criaturas generaría y en el perturbador miticismo de las historias, teorías y horrores que las envuelven. Estos seres sombríos representan la esencia del miedo y sus leyendas sobreviven como un recordatorio de que hay cosas en el mundo que quizás jamás deban ser comprendidas. Damas y caballeros, esta noche les presento a las siete criaturas mitológicas más aterradoras y perturbadoras del mundo. El huéndigo, temido espíritu de los pueblos aloquinos, ocupa el puesto número siete de nuestra lista. Esta criatura mítica simboliza algo más oscuro que una simple leyenda. Representa los horrores de la naturaleza humana desatada, la monstruosa cara del canibalismo y el hambre insaciable, nacido de la crudeza de los inviernos interminables y bajo la constante amenaza de la hambruna. Para los pueblos nativos que lo concibieron, el huéndigo era una advertencia. No solo encarnaba el miedo hacia lo desconocido en el bosque, sino que también servía como un recordatorio de los riesgos de caer en la codicia, el egoísmo y el deseo insaciable. Este ser es descrito como una figura alargada, demacrada, con ojos hundidos y una piel pegada a los huesos como si estuviera a punto de romperse. En ocasiones, según los relatos, lleva astas semejantes a un ciervo esquelético, mientras que su respiración es el eco helado del invierno mismo. Más aterrador aún es su habilidad de atraer a sus víctimas mediante un truco horrendo. Puede imitar las voces humanas para llamar a aquellos que se adentran en el bosque. Una vez aislada su presa, el huéndigo ataca con brutalidad. Sin embargo, su voracidad no se detiene ahí. Algunas versiones del mito señalan que el huéndigo es capaz de poseer a los humanos, corrompiendo su voluntad hasta transformarlos en uno de su misma especie, una especie de virus espiritual que convierte a los humanos en monstruos caníbales. Este mito no solo era un cuento para asustar a los jóvenes. La leyenda del huéndigo, especialmente entre los pueblos Kree y Ojigua, incluía historias reales que sembraban el pánico entre las aldeas, como el caso de Swift Runner, un hombre Kree quien, supuestamente bajo el influjo de la psicosis huéndigo, asesinó y devoró a toda su familia en un invierno cruel. Aquellos a los que el huéndigo poseía manifestaban una transformación irrefrenable, un hambre que iba más allá de lo humano, un deseo de carne humana que desafiaba la razón. Aún hoy, el huéndigo persiste como una amenaza imaginaria en la cultura popular. Se ha convertido en un símbolo del peligro inherente a la avaricia, la deshumanización y la ruptura de los lazos comunitarios que mantienen el equilibrio en las sociedades. Este espectro es recordado en los densos bosques y el frío de las leyendas, donde el silencio entre los árboles parece una advertencia. En el eco del viento helado y las sombras alargadas del bosque, el espíritu del huéndigo sigue latente, recordándonos que, cuando la oscuridad interna crece demasiado, podríamos convertirnos en el monstruo que tanto tememos. El sexto puesto nos lleva a los oscuros pantanos de la península de Malasia, donde la leyenda del Penangalán acecha a los desprevenidos. Esta criatura no es simplemente un vampiro o un espíritu vengativo. Es una mujer que, tras sumergirse en prácticas de magia oscura y realizar un pacto sangriento, ha ganado el poder de convertirse en algo que desafía toda lógica. Durante el día, el Penangalán aparenta ser una mujer ordinaria, escondida bajo la sombra de la normalidad. Pero cuando la noche cae, su rostro humano se convierte en una máscara y su cabeza se desprende de su cuerpo, arrastrando tras de sí sus órganos internos, que cuelgan y emiten un resplandor extraño, semejante al brillo de los fuegos fatuos en la penumbra. Cuando toma vuelo, el Penangalán busca alimentar su insaciable sed de sangre, una predilección que, de manera macabra, se centra en las mujeres embarazadas y recién nacidos. Como partera o curandera, se introduce en los hogares y en los momentos de mayor vulnerabilidad ataca. A través de su lengua invisible y larga, succiona la sangre de sus víctimas y consume placentas y tejido, dejando tras de sí un rastro de muerte lenta y enfermiza. La madre y el recién nacido pueden sobrevivir al ataque, pero con una vida condenada a desvanecerse bajo una enfermedad que no cede, llevándolos inevitablemente a la tumba. La historia de la primera Penangalán es tan aterradora como el ser mismo. Se dice que una hermosa sacerdotisa que buscaba belleza eterna se vio obligada a no consumir carne durante 40 días. Pero cuando rompió este pacto, la maldición se desató y su cabeza fue arrancada de su cuerpo en un retorcido accidente de ritual, condenándola a vagar como una bestia hambrienta de carne y sangre. Cada noche, el Penangalán merodea por los techos de las casas, esperando pacientemente el grito de un parto para saciar su abominable deseo. Imagina un susurro en la oscuridad, un roce que se desliza como un hilo en la penumbra. Nos encontramos en el mundo del Yorogumo, la seductora y letal mujer araña de la mitología japonesa, un ser de múltiples rostros que encarnan los temores más ocultos y las advertencias más insidiosas. Yorogumo, cuyo nombre significa mujer atrapadora, aparece como una mujer hermosa capaz de fascinar a cualquier hombre que cruce en su camino. Pero bajo esa superficie de delicada belleza, yace una criatura que no pertenece a este mundo, sino al reino de los yokai, los espíritus y demonios del folclore japonés. Yorogumo comienza como una araña común, hasta tras 400 años de vida, adquiere poderes oscuros y habilidades de transformarse en una mujer seductora. Desde entonces, emerge de la penumbra para tejer su trampa letal, invitando a los hombres a su red de seducción y muerte. Las historias cuentan cómo esta mujer atrapa a sus víctimas en finos hilos invisibles, llevándolas a su guardia donde ellas solas ya no tienen ninguna esperanza. Allí, el encuentro termina en un silencio macabro, los cuerpos drenados de vida y envueltos en seda, en un ritual donde la belleza y la muerte se entrelazan de manera cruel y grotesca. A medida que se popularizó esta leyenda, Yorogumo fue tomando diversas formas según la región. En algunos relatos, vive cerca de cascadas o aguas profundas, atrayendo a sus víctimas a las sombras. En otros, su naturaleza simbólica se eleva. Su apariencia resplandeciente esconde la oscura advertencia sobre el peligro de los deseos carnales y la traición. Para los aldeanos que aún escuchan su nombre, ella no es solo una historia para espantar a los niños. Es una advertencia contra los deseos sin control, un recordatorio de que la confianza mal otorgada puede costar más de lo que uno imagina. Yorogumo no ha desaparecido de los pliegues del tiempo. Su figura de mujer araña continúa viva en la cultura japonesa, desde obras de artes tradicionales hasta animes y videojuegos, donde aparece como un símbolo atemporal de lo que acecha detrás de los deseos ocultos del corazón. Desde las aguas heladas del Atlántico Norte surge el Nacaldaví, una de las criaturas más terribles y temidas en el folclore de las islas ahorcadas de Escocia. Este engendro de pesadilla es un híbrido de caballo y hombre, pero no en el sentido que imaginamos. El Nacaldaví parece una distorsión de lo natural. Su cuerpo de caballo es macizo, cubierto por una carne grisácea y desollada, exponiendo venas negras y palpitantes como si el tejido mismo estuviera podrido desde el interior. Sobre su espalda brota un torso humano, con brazos que cuelgan grotescamente largos y un rostro que hiela la sangre. Los relatos dicen que su boca permanece con una mueca perpetua, con una sonrisa descarnada que deja ver dientes afilados como cuchillas. Pero es su falda de piel lo que lleva este horror a otro nivel. La carne desnuda del Nacaldaví deja ver órganos pulsantes y venas negras que se extienden como raíces podridas bajo una carne enferma. Su odor es insoportable, un olor que lleva a la descomposición y la muerte en cada soplo de aire. Las gentes de las horcadas lo temían no solo por su aspecto, sino por el rastro de destrucción que dejaba a su paso. La sola presencia del Nacaldaví bastaba para secar las cosechas, contaminar las aguas y desatar plagas que devastaban a personas y ganados por igual. La criatura, según cuentan, no conoce piedad y disfruta el sufrimiento humano como si cada grito y cada suplicio lo alimentaran en su retorcida existencia. Las horcadas saben que no deben pronunciar su nombre en voz alta, pues creen que hasta la mención del Nacaldaví puede atraer su ira. Solo las aguas dulces del río lo protegen de este ser. El Nacaldaví, como otras entidades demoniacas de la región, no pueden cruzar ríos de agua dulce y solo quienes conocen bien esta tierra entienden el poder de esta frontera. Es en las noches de invierno cuando el viento sopla helado y la sombra se alargan cuando los isleños aún sienten la amenaza de aquella criatura antigua, temida y nunca olvidada. En el folclore filipino, el Aswang encarna lo monstruoso, la oscuridad y los miedos más profundos que anidan en el alma humana. Esta criatura temida durante siglos puede tomar muchas formas. A veces es un pájaro que se desliza en las sombras, otras un perro de aspecto demoníaco y en ocasiones una mujer de aparente belleza que, bajo la luz de la luna, revela su verdadera y abominable naturaleza. Las leyendas afirman que posee la habilidad de transformarse y alterar la apariencia de objetos en un intento de engañar a sus víctimas desprevenidos. Es capaz de intercambiar a una persona por el doble sin vida, una figura inerte y frágil que muere al poco tiempo, como si fuera una súbita infección sin causa. La población filipina aún teme a este tipo de encuentro, particularmente cuando los doppelgangers enfermizos aparecen sin explicación en la comunidad. Los relatos sobre el Aswang se remontan a la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, quienes documentaron el miedo que esta figura inspiraba en las aldeas. Considerado entonces como el hechicero volador, el Aswang iba más allá de un simple mito. Era un símbolo de la resistencia cultural, un eco de los poderes espirituales prohibidos. Sin embargo, no solo los aldeanos le temían. Durante la Guerra Fría, la CIA utilizó esta figura temible como un arma psicológica para aterrorizar a los rebeldes comunistas. Para los filipinos de la época, el hallazgo de un cadáver drenado de sangre y marcado por sinos extraños en el cuello no era una simple muerte. Los rumores de las Wang se esparcieron como un veneno y el miedo empezó a surtir efecto en una nación acostumbrada a lo sobrenatural. Un ataque de las Wang no era solo mortal, sino un castigo a la resistencia misma, una especie de maldición que se extendía entre quienes osaban a desafiar el orden. La leyenda de las Wang también representa algo más oscuro que la simple amenaza de un ataque físico. Simboliza la traición de la apariencia y la fragilidad del ser humano ante lo desconocido. En su naturaleza de bestia cambiante, encarna el miedo a lo que no se puede ver ni entender plenamente. Un reflejo de las sombras que todos guardan en su interior, de las máscaras que la sociedad filipina ha aprendido a portar. Desde el corazón de los Andes, entre las sombras de los pueblos donde la tradición y el misterio se entrelazan, surge una figura que despierta el terror en aquellos que conocen su nombre. En el puesto número 2 de nuestra lista de criaturas mitológicas perturbadoras encontramos al Jarhacha. Este ser no es una simple leyenda andina, sino una amenaza espeluznante que, según los relatos, acecha en las noches con un propósito tan oscuro como grotesco. Se dice que el Jarhacha es la manifestación de un pecado inconfesable. Aquellos que caen en relaciones incestuosas son maldecidos, condenados a transformarse en esta criatura deforme y maligna. Así, la leyenda no solo aterrorizaba a los habitantes, sino que también servía como una advertencia, una amenaza palpable de lo que la transgresión traería a sus puertos. El Jarhacha se describe como una bestia que mezcla ragos humanos y animales, pero siempre con una presencia espeluznante. Su cuerpo recuerda la de un hombre, aunque retorcido y lleno de signos de sufrimiento. La criatura está maldita para recorrer los páramos, emitiendo un lamento horrendo que hiela la sangre de quien lo escucha. Un grito que, según algunos, se convierte en su propio nombre, repetido una y otra vez como un recordatorio de su condena. Jarhacha, Jarhacha. Su mirada está cargada de odio y desesperación, una furia que enloquece a quienes tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino. Los habitantes de los Andes cuentan que el Jarhacha sale de noche, buscando a quienes violan los códigos de la moralidad, aunque su hambre parece ser insaciable y devorador. Nadie quiere encontrarlo, pues el Jarhacha no solo caza, sino que se cree que su toque puede transmitir su maldición. Las historias de aquellos que intentaron cazarlo son escasas y siempre hablan de cómo los cazadores eran los cazados, atrapados por una fuerza que escapa de toda lógica. La única protección contra el Jarhacha, aseguran los ancianos, es una cruz o la luz del día. Pero aún así, algunos insisten que su espíritu sigue rondando, incapaz de escapar de su tormento. Entre susurros, se cuenta que su mirada vacía es un reflejo de su pena, una advertencia de que lo prohibido siempre tiene un costo. La leyenda del Jarhacha sigue viva en las noches frías de la montaña, recordando a todos que el mal no solo acecha en las sombras, sino que puede venir del lugar más oscuro de la propia naturaliza humana. Y finalmente mis queridos amigos, en el primer puesto de esta lista nos enfrentamos a Tifón, el monstruo de pesadillas que, según la mitología griega, desató el caos incluso en el monte Olimpo. Tifón no era una simple bestia, sino una manifestación de la furia y la destrucción en su forma más absoluta. Desde las profundidades del Tártaro, ascendió con un solo propósito, desatar su cólera sobre el mundo y desafiar a los dioses en una guerra sin cuartel. Era el hijo de Gea, la tierra misma y de Tártaro, el abismo más oscuro y su nacimiento fue un grito de furia dirigido a los cielos. Los antiguos griegos lo describían como un coloso de aspecto imposible. Su cuerpo era tan vasto que tocaba los cielos y en vez de manos de sus brazos, brotaban cien serpientes venenosas que se retorcian y siseaban con cada movimiento. Desde la cintura hacia abajo, sus piernas se descomponían en una mirada de escamas y serpientes. Y su cabeza, una monstruosidad compuesta de múltiples rostros de animales, cada uno rugiendo con una fuerza de un ejército enloquecido. Pero no eran solo sus ojos los que lanzaban fuego. Cada grito, cada oído de Tifón traía consigo un torrente de destrucción que convertía a la tierra en un campo en ruinas. Cuando Tifón apareció en el horizonte, los dioses aterrados huyeron de su poder. Zeus, el dios de todos, fue el único en enfrentarle, pero incluso el rey de los dioses sufrió bajo la brutalidad de Tifón. La batalla sacudió los cielos y mares, rayos, llamas y oscuridad invadieron el mundo. Según la leyenda, Tifón arrancó los músculos de las extremidades de Zeus, dejándolo inerte, inmóvil y arrojándolo al exil. Durante un tiempo, la victoria de Tifón parecía absoluta, pero con la ayuda de Hermes y Pan, Zeus recuperó su fuerza y sató todo el poder del rayo contra Tifón. En una última confrontación, el coloso fue derrotado y arrojado bajo el monte Etna, donde sus rugidos aún resuenan, dando origen a terremotos y erupción. Tifón es la criatura primordial que representa el miedo insondable de la humanidad, el terror del cataclismo inminente, la idea de que incluso los dioses pueden ser sometidos. Para los antiguos griegos, era un recordatorio de que ni siquiera el Olimpo era intocable. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos, alimentando relatos de catástrofes naturales y dando rostro al horror que yace bajo la tierra, esperando su momento para volver a surgir. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, ya conocían estas criaturas? ¿Conocen otras criaturas aterradoras y perturbadoras? Por favor háganmelo saber en la caja de comentarios y obviamente si quieren una parte 2 díganmelo porque me quedaron muchísimas criaturas afuera. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la descripción del video estarán mis redes sociales, agrégame si quieres sobre todo en TikTok y en Instagram que estoy actualizando constantemente. También está el link de Discord pero está un poco en activo así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. ¡Gracias!